buenas 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 señores bueno no sé qué pasó perdí el vídeo no lo grabé no me acuerdo pero no les hice vídeo de bienvenida aquí vamos subiendo por el lado de morro rico cierto vía cucuta y nos desplazamos hasta el 16 bueno usted ya conoce esta ruta como les dije ya hemos hecho varios vídeos por esta ruta igualmente les doy la bienvenida espero que la pasen bien y vamos a ver el vídeo bueno llegamos a 16 ya todos sabíamos como era este recorder hasta acá si no vaya y miren el vídeo quedó por aquí en la esquinita ya hicimos esta en varias ocasiones entonces ahora cogemos por vía atona a ver a ver a ver aquí para adelante es donde bueno claro que cuando hicimos cuando hicimos tapas no tenemos vídeo de tapas bueno entonces aquí para abajo no conocemos vamos a ver cómo nos va como siempre bancho ciego ahí vamos suavecito despacito pero con buena letra vamos con toda la gente nuestro buen amigo y bancho y bancho ya leo frío carlitos mire la representante representante 12 años y pedaleando como la ve con toda esta people como la ve claro y chino pedalea desde la barriga y se fue juliana y se fue juliana ahorita se pasa el cruce ahora no se pasa el cruce bueno bajando las piedras rodean señores pero acuerden que lo que pasa tiene que volver a subir adiós Gracias por ver el video 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 Oh Holy Oh 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 Pesó a subir fuerte Un plancito Un aire Te Volveré a grabar Mira lo que les hablo paisajes hermosos あ Oh 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 El calor esta fuerte Aprovecho para Él dijo la pauta publicitaria Oh El jersey dos miles Uff, marica, excelente Excelente, excelente Cuando andamos bajando, frío, frío fuerte Marica, bien, me sentí abrigadito Ya cuando llegamos aquí al fondo Y volvemos a subirnos con este calor Y lo mismo, me siento fresco Ustedes saben que yo estoy Desatalajarme ahí, no Fresquito estoy Y seguimos con los leñeros Difícil seguir el paso a esta gente Aquí vamos Miren Por entre el río, mamá Ajá, vamos a ver esta belleza Esta belleza subida tan de raca Perdón que los lleve así Destrujados, pero Si no, no subía Estamos en medio de La montaña Aquí no lo pueden rescatarnos Ni en helicóptero, porque no hay por dónde entrar Está pesada la vaina Ni modo de Parar y llamar a un trayo Señores Cuando pensaba que no podía haber algo peor Miren El ciclomontañismo te enseña que sí Que sí hay cosas peores Miren esa subida Madre mía Madre mía Ni en camioneta La pudo no hacer Mira aquí Dejan la camioneta Para subir a pie Uff Ay marica No Pue puta Marica Bueno Llega un punto donde Pesan hasta las gafas Ya estamos Sufriendo fuerte Lo bueno es que Por lo menos El mono se ocultó Pero aquí venimos Otras Solos en medio de la nada ¿Por qué? Por no ir adelante con los pros Que se puedan Y por no quedar más atrás con los Con los términos medios Entonces debo estar como que Como en tres cuartos Tres cuartos creo yo Y señores Por allá veníamos Por ese caminito allá Allá veníamos Vamos hasta el lado de allá De la montaña Y volvimos por este Vamos con toda Así que no va a adelgazar Bueno Nos vemos adelante Nos vemos a don Leo Allá va don Leo Mire, mire Ese puntico blanco Allá va don Leo Mire, yo, yo, yo Como una hormiguita Vamos Vamos Leo No se canse ni enfocar Ah, mire Ya vemos a alguien más Va caminando No, pero ese Si no se ve casi Leo Que es blanco Mucho menos Creo que es Carrangas Ah, mire La verdad Ahorita no quiero saber No quiero saber Ni ustedes Mentira Los quiero mucho Destraje mixto Caseosa Esta perra Esta perra Esta perra ¿Por esta medica? Si Ay, si me diga No Esta perra Quiero ir a tienda Y volví ¿A red de tienda? Que duro Si no me entra Un día tendré Su capacidad ¿Quieres foto? Marica Entonces para que yo No me avisa Que es un video Huele a mierda ¿Qué les puedo decir? Bienvenidos al BTM Este está Grocerísimamente feo Galletitas Disculpame Isabela Por traerme Siempre tus golosinas Me está temblando la mano fuerte Pues no se ve más montaña fuerte Disculpen si Lo mal tomado Lo mal grabado Disculpen No parece que No parece que Venga, nada más montaña ¿No? Empieza a hacer un poco de frío ¿Cómo me veo? No puedo dar la mano quieta A ver si ponemos las dos Ya Todas con las dos manos Para grabar Eso es lo lindo El comer de mierda Vemos 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 ahorita La clara del panorama Señores Ya tenemos cerca El lugar El destino Pues Por lo menos Lo tenemos a la vista Esa es la corcova Esa La corcova Un poquito Te animo ya Verse más cerca El tema es que aquí no puede ni sudar Del frío que está haciendo Dame raco Sigamos Acá sí llegamos Llegamos Pero Tengo una duda Ustedes que no tienen el zoroche encima Esa subida es real Esa subida es real O es producto de mi imaginación Dios santo Ese remate es una Uy marica Casi era real Yo pensé que Está habiendo alucinaciones Uy Esto es un remate Y la curva que me espera ya Uy No Jodas No jodas No jodas No jodas Uy no, este remate si tiene huevo. Todavía se pone peor. No les creo, no les creo que eso sea una subida. Dios, para matar a la gente. La rica, la logramos. La logramos. La rica, la rica, la rica, la rica, la rica. La corcoa, señores. La corcoa. Bueno. Nos vemos. Es de la virgen. La corcoa. Capilla Virgen del Carmen. De aquí nos despedimos. De aquí para adelante ya es bajadita. Ven a que ver un día sus... Bueno, yo aquí pegado si les pegó la bajadita. Y aquí allá son 25 kilómetros de sol. La bajada para llegar a casa. Gracias otra vez. Suscríbanse. Dele like. Chao. Chao.